¡Hola! Me llamo Laura y esto no es una furgoneta. Me gustaría que fuera una furgoneta, pero por desgracia no lo es. Empecemos con el tour. Este de aquí es el exterior de mi habitación porque no tengo una furgoneta. Es muy interesante. Tenemos un rotulador, mi nombre y este dibujo que pinté. Son unos girasoles jugando al escondite en un desierto con rocas. Y el sol también es un girasol. Según entramos, detrás de la puerta tengo colgado varias bufandas porque estamos en invierno. Y bueno, mi sombrero de verano. Pero ahora no es verano, entonces no me queda bien. También tenemos esta gorra para cuando me tenga que esconder de los paparazzi. Y un par de chaquetas. A la derecha tenemos unas estanterías y a la izquierda tenemos un armario. Ahora vais a ver mi armario por dentro. ¡Chachán! Está vacío. Tenemos este mantel y la mesa que uso para trabajar de vez en cuando. Aquí está la mesa. Y justo debajo de la mesa tenemos unos cajones. Estos son mis cajones donde guardo mi ropa. También tengo aquí otro armario. Y en este armario también tengo ropa. Tengo mis pantalones aquí y mis jerseys. Me encantan mis jerseys. Aquí abajo tengo 25.000 diademas. Una, dos, tres, cuatro y cinco diademas. Estos son diademas para el pelo. Aquí tengo unos rotuladores y más cosas. En este armario, en la esquina, tengo abrigos. Estos son mis abrigos y mis bolsos. Esto es un bolso y esto es una bolsa. Y aquí tengo mis patines. Mis patines. Me los voy a quitar ya que si no dejo marcas en el suelo. En este armario también tengo una pelota. Aquí. Zapatos. Y aquí entre medias hay un espejo de cuerpo entero. De cuerpo entero. Un espejo. Si seguimos, hay una pizarra. Esto es una pizarra blanca. Uso los rotuladores y escribo... Espera, es que yo con la izquierda no escribo. Yo escribo con la derecha. Escribo en la pizarra. Y pues normalmente no lo enseño en los vídeos. Solo enseño esto, no esto. Porque queda un poco feo. Esto de aquí lo utilizo en este trapo para limpiar la pizarra. En esta parte del armario tengo pues ropa de cuando trabajaba de camarera. Camisas negra, blanca, azul y estos cajones que no tienen nada. Y justo al lado tenemos una estantería de CDs. Y por supuesto que no falten los post-its con coreano que estoy aprendiendo. Aquí abajo tengo otra pizarra. Y aquí al lado está mi lámpara que, como podéis ver, está rota. Esta de aquí es mi mesa. Y pues en esta mesa trabajo, escribo y edito los vídeos desde esta mesa. Tenemos una caja con lápices y bolis, mi iPad, un ratón con cable porque tenía un ratón bluetooth pero se rompió. Así que ahora uso uno con cable. Aquí tengo mi taza con agua, mi ordenador que ya está un poco viejo. Yo creo que dentro de poco va a haber que cambiarlo. Justo al lado de mi ordenador están mis plantitas. Mis plantitas requieren poco mantenimiento porque si no se morirían. Porque yo soy un poco mala con las plantas. No tengo el dedo verde. Y esto de aquí es una foto de Mazarrón de 1997. Yo por aquel entonces todavía no había nacido. En las estanterías tengo muchas cosas. Tengo mis gafas y tengo libros y cuadernos. Este cuaderno lo hice yo. Aquí está mi futura furgoneta. Que por cierto, no os he dicho cómo se va a llamar. Mi futura furgoneta se va a llamar Vanessa. Vanesa. Vanesa. Todos los libros que tengo son libros infantiles. Este es mi favorito. Cien por cien recomendable. Me encanta. Y pues aquí esto es todo pura burocracia, papeleo. Y aquí tengo unos pinceles. ¿Veis? Pinceles. Porque yo antes pintaba. Y de hecho aquí tengo un cuadro que pinté y que me gusta mucho. Justo debajo de los pinceles. Debajo. Arriba. Abajo. Abajo. Tengo esta pistola. Y pues con ella practico mi puntería. Muy útil si tienes hermanos o hermanas. Debajo de la pistola tengo estos alambres que me sobraron de cuando hice este árbol de alambres. ¿A qué mola? Ya lo sabía yo. Y os estaréis preguntando que dónde está mi cama. Aquí está. Mi cama se sube y se baja. Se sube y se baja. Sube y baja. Sube y baja. Aquí está mi cama y pues aquí tengo una vela para un anochecer romántico. Una crema para las manos. Más coreano. Y aquí tengo estas rocas. Estos minerales que se llaman rosas del desierto. Muy bonitos. Más cuadernos. Una caja de Holanda. Tiene caramelos. Y eso es todo. Esta es mi cama. Espero haber satisfecho vuestra curiosidad. Si es que teníais curiosidad. A lo mejor no os importaba un comino. Eso también está bien. Os dejo para que perdáis el tiempo con otro vídeo. Bueno, no es perder el tiempo porque estáis aprendiendo español. Así que os dejo para que perdáis el tiempo en español en otro vídeo. Vale. Chao. Chao. Chao.